Hoy el Politécnico está celebrando el Día Internacional del Niño. Este evento lo estamos realizando en Bogotá y en Medellín, con la participación de 80 niños. Todo esto es una campaña que busca básicamente hacer que los niños, aquí yo tengo las rayas, el otro son los puntos, entonces la idea es que los niños entiendan que puede haber diversidad, puede haber diferencias, pero al final hay que convivir y hay que vivir en armonía, hay que trabajar y luchar porque siempre las personas sientan que todos somos iguales, que estamos viviendo en familia y que podemos tener éxito sin necesidad de hacerle daño a los demás. El programa de responsabilidad social Cuella Gran Colombiana invita a toda la comunidad para que se sumen a esta gran iniciativa. Invito a todos los gran colombianos para que nos acompañen, para que juguemos con los niños, conozcamos cómo viven ellos, cómo se desarrollan, cómo van generando todo ese proceso de formación, porque definitivamente en los niños está el futuro de Colombia. ¡Gracias por aquí!